Bueno, muy bien, buenas noches, domingo 7 y media de la noche, nuestra cita obligada de todas las semanas, hoy estamos en club de lectura, mis propias finanzas, vamos a ver cuánto market share, cuánta participación de mercado le quitamos a Netflix hoy en la noche, es uno de nuestros grandes objetivos, que la gente a las 7 y media los domingos vea menos Netflix y se conecte más al club de lectura, hoy tenemos una gran historia, un muy buen libro, los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecker, vamos a estar hablando de este libro, de las enseñanzas de este libro, un libro si se quiere un poco polémico, un libro que a mucha gente no le gusta, respetable, un libro que a mí en lo personal también hay cosas que no me gustan, pero, 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 es un libro, es que me dijeron Juan Piz González y me dio risa, ojalá tuviera el humor de Juan Piz González, sería muy famoso y muy rico, pero bueno, me desconcéntreme, perdón, va, los secretos de la mente millonaria de T. Hart Ecker, como les decía, un libro un poco polémico, un libro que a mucha gente no le gusta, a mí hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, pero, sin duda, creo que tiene muy buenas enseñanzas, yo creo que en eso me voy a enfocar esta noche en Club de Lectura, hablar de las enseñanzas de este libro, de los secretos de la mente millonaria, y tratar de descifrar qué es lo que hay en la mente de una persona millonaria, yo creo que ese es el gran objetivo que se propuso T. Hart Ecker cuando escribió este libro, tratar de entender muy bien y tratar de descifrar qué es lo que hay en la mente de una persona millonaria, en la mente de una persona rica. Hoy completamos el número 25 de la serie de Club de Lectura, estoy bien emocionado por eso, miren, esto es todo lo que hemos leído este año, 25 libros, con este completamos 25 libros, 25 semanas seguidas leyéndonos un libro distinto, es increíble, vamos casi por las 52 semanas, recuerden que nos hemos puesto la meta de leer un libro al año, perdón, un libro a la semana durante un año, es decir, durante 52 semanas vamos a estar leyendo un libro en mis propias finanzas, ahí vamos, con esa disciplina y con esa constancia, llevamos 25 semanas leyendo un libro a la semana, y ustedes pueden ver el resumen de todas estas sesiones de lectura, para los que se conectan por primera vez con nosotros, esto es algo que hacemos todos los domingos a las 7 y media, todos los domingos leemos un libro distinto, una historia de un emprendedor, de un economista, de una empresaria, de algún inversionista chévere, un país, hemos leído la historia de un país, la historia del dinero, y así hemos estado durante 25 semanas dedicados a la lectura y aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, bueno, entremos en materia porque hay mucho contenido, mucha carne en este libro, muchas cosas que, como decía, trató de descifrar T. Harvaker, de la mente millonaria de las personas. ¿Qué es lo que hay en una mente millonaria? ¿Qué es lo que piensan los ricos, que los hacen ricos? ¿Y por qué pareciera ser que hay gente que está destinada como al éxito y a tener mucho dinero? Y hay gente que por más de que trabaja y le queda duro. No quiere decir que sean vagas ni mucho menos. Uno ha visto o tal vez se ha encontrado en la vida con gente que trabaja muy fuerte, trabaja muy duro, pero pareciera que no le rinde, que no sale de ahí. Y a la conclusión a la que llega Eker en su libro es que la gran diferencia entre una persona que hace mucho dinero en su vida y que sabe hacer mucho dinero y una persona que de pronto no le rinde, no es capaz de hacer dinero, no es capaz de salir de esa situación de pobreza o de dificultad económica. La diferencia, la es que es lo que hay en su subconsciente financiero, porque de la manera en la que uno piensa, asimismo uno orienta las acciones. Y las acciones, dice el autor en este libro, determinan los resultados de las personas y de las empresas. Entonces, para él hay una línea muy clara entre resultado, acción y pensamiento. Él siempre habla de que antes de tener un gran resultado, uno tiene que tener un pensamiento muy claro, un pensamiento positivo, un pensamiento orientado hacia el éxito y hacia el resultado, porque eso va a generar sentimientos, los sentimientos de los seres humanos, y esto es algo que también decía Tony Robbins, los sentimientos de las personas es lo que lleva a las personas a la acción. Y la suma de las pequeñas acciones, es decir, la suma de las pequeñas cosas que hacemos todos los días de nuestras vidas, va a determinar nuestros resultados. ¿Y qué encontró Ecker en el estudio de muchas personas, millonarias y ricas, lo llama él en su libro? ¿Qué encontró él? Es que casi todos los ricos del mundo piensan muy parecido, piensan muy similar. Y eso es algo que no solo se lo he leído a Ecker, sino se lo leí también a Robert Kiyosaki en muchos de sus libros, se lo he leído también a Tony Robbins, es como un patrón, como un denominador. Ellos dicen que la gente millonaria y la gente rica piensa de manera muy similar. Y este libro es un resumen, un poco de los fundamentos y los principios, y la forma en la que piensan esas personas, a diferencia de las personas que no tienen mucho dinero. Entonces de eso vamos a hablar durante este live, y es, ¿qué encontró T. Harv Ecker cuando empezó a estudiar a las personas que tenían mucho dinero? Porque él trató de sacar comunes denominadores, patrones comunes en las personas que tienen mucho. Y lo primero es que es un libro también que nos invita a desaprender, a eliminar un montón de pensamientos que de pronto heredamos de nuestros padres, en el colegio, de la misma sociedad. Es un libro que nos invita a desaprender, porque seguramente si nos encontramos en una situación de dificultad es por la forma en la que nos han enseñado anteriormente. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, o si de pronto tuvieron padres, mamá, papá, que les decían algunas de estas frases. Si se sienten identificados, me las escriben y me comentan ahí, por favor. El dinero es el origen de todos los males. Frase súper común, que la oímos todo el tiempo. En nuestra religión católica nos hablan todo el tiempo de que el dinero... Yo vengo de familia católica, y a uno siempre en la religión católica le dicen que el dinero es el origen de todos los males. En la Biblia, uno lee de pasajes que dice que es más fácil que un camello entre por la aguja de un alfiler a que un rico entre al reino de los cielos. Eso lo estamos leyendo desde una temprana edad. Los ricos son malos. Eso es algo que nos dicen todo el tiempo. Los ricos son avaros, los ricos son codiciosos, los ricos son malos. Es mejor ser pobre pero honrado. Esa es una frase que uno escucha todo el tiempo en la calle. Es mejor ser pobre pero honrado. La pregunta que uno se hace, ¿será que es que uno no puede ser rico y honrado al mismo tiempo? ¿Por qué será que uno tiene que ser pobre y honrado? ¿Por qué las dos cosas no pueden ir de la mano? Es algo que uno siempre escucha todo el tiempo. Ese man está podrido en plata. No sé si han oído esa expresión. ¿Qué quiere decir podrido en plata? Está picho en oro. Picho en oro. ¿Qué quiere decir que uno está podrido en plata? Siempre un adjetivo negativo. Estar podrido en oro, podrido en plata suena rarísimo. Pero uno lo escucha todo el tiempo. El dinero no crece en los árboles. Típico comentario de papá. Mi hijo, el dinero no crece en los árboles. Vaya y trabaje. ¿No? Típico. Típico comentario de papá. El dinero no compra la felicidad. Ese sí que lo vimos todo el tiempo. El dinero nunca compra la felicidad. Todo el tiempo. Estamos escuchando en libros, en conferencias, en la calle. Nuestros padres, nuestra religión, en el colegio. Siempre uno le dice, no, es que para ser feliz no se necesita dinero. El dinero no compra la felicidad. Entonces, por eso dice T. Harbecker, que tenemos que reacondicionar nuestra mente. Desaprender muchas de las cosas que nos han enseñado anteriormente. Porque si seguimos pensando de esa manera, si seguimos pensando que la gente rica es mala, pues uno, ¿por qué va a querer convertirse en alguien malo? O sea, si ese es un pensamiento arraigado que yo tengo y que he heredado, ¿por qué voy a querer convertirme en una persona con mucho dinero si automáticamente me voy a convertir en una persona mala? ¿No? Y hay una historia muy chistosa en el libro. Y es una niña, porque es que somos monos de repetición. Nosotros repetimos lo que hacían nuestros ancestros. Repetimos lo que hacían de pronto nuestros padres, nuestros abuelos. Y hay una historia muy curiosa. Y es una niña que cada vez que se iba a hacer un sánduche, le cortaba las esquinas al jamón. Y un día un señor le dijo a la niña, oiga, ¿usted por qué le corta las esquinas al jamón? Y la niña le dijo, no, porque mi mamá toda la vida le cortó las esquinas al jamón. Y entonces le preguntaron a la mamá, oiga, señora, ¿usted por qué le corta las esquinas al jamón? Entonces la mamá responde, no, pues no sé, es que toda la vida vi a mi mamá cortándole las esquinas al jamón. Entonces le preguntaron a la abuelita de la niña, venga, señora abuelita, ¿usted por qué carajos le corta las esquinas al jamón cada vez que va a hacer un sánduche? Y la abuelita dice, pues porque éramos tan pobres que nuestro sartén era demasiado chiquito y el sánduche no cabía en el sartén, entonces yo le tenía que cortar las esquinas al sánduche para que cupiera el sánduche en el sartén. Entonces fíjense cómo la niña había heredado eso de su madre, cómo la madre había heredado eso a su vez de su madre, es decir, desde la abuela de la niña venían haciendo, cortándole las esquinas al jamón, la niña ni siquiera preguntaba por qué era que se le cortaban las esquinas al jamón, y era porque la abuelita era tan pobre que el sartén era tan chiquito que no cabía el sánduche en el sartén. Bien, ¿a qué voy con esta historia y de pronto a qué iba Eker con esta historia? Es que somos monos de repetición, somos personas que repetimos lo que vemos, heredamos muchos de los comportamientos de nuestros antepasados, de nuestros padres, no sé si ustedes han visto o tienen de pronto un amigo así ultra amarrado, ¿y por qué es? Porque el papá es igualito, el papá es igual de amarrado, o al revés, un amigo o una amiga súper gastaletas, súper gastona, y es porque el papá es igual, el papá todo lo que tiene se lo gasta, o la mamá es igual, la mamá es una gastona, una gastaletas, entonces uno muchas veces hereda esas cosas, esos comportamientos. Por eso la primera invitación del libro es a tratar de eliminar un mundo de frases, un mundo de comportamientos, un mundo de cosas que hemos heredado anteriormente y que nos han condicionado a pensar que la gente rica es la gente que tiene suerte, la gente rica es la gente que nació en cuna de oro, la gente rica es mala, la gente rica es codiciosa, la gente rica es deshonesta, la gente rica es X, Y, Z, y así nos condicionamos, y por eso dice él, uno nunca va a querer convertirse en una persona mala, codiciosa, perversa, ambiciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las frases, por ejemplo, que a mí me decían todo el tiempo, me decía mi papá todo el tiempo, era, hay que ahorrar para cuando lleguen las vacas flacas, y qué interesante es esa frase, porque por supuesto uno sabe cuando estudia los ciclos económicos que siempre hay ciclos de dificultad, pero si uno ahorra con el objetivo de prepararse para vacas flacas, lo único que está haciendo es condicionándose para que venga la pobreza, para que vengan las vacas flacas. A mí nunca jamás en la vida me dijeron, ahorre, ¿para qué? ¿Para que pueda invertir mejor el dinero? ¿Para qué? Para que se retire rápido y se jubile rápido. Fíjense la diferencia que hay. Una cosa es decirle a una persona, ahorre porque ya se viene la crisis y ya se vienen las vacas flacas. Otra cosa muy distinta es decirle a la persona, ahorre para poder invertir, que es que la inversión le va a permitir a usted retirarse rápido y usted no tener que trabajar por dinero toda la vida, sino el dinero trabajando para usted. Eso es algo que a mí nunca me decían. Ahorre para invertir bien. El tema de la inversión, pues digamos, nunca me lo fomentaron como de manera tan directa. Nunca me enseñaron directamente a dónde estaban las buenas inversiones, cómo se invertía el dinero y nunca me dijeron ahorre para poder invertir. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tratar de preguntarse de dónde vienen y tratar de reaprender y recondicionar la mente para pensar de manera distinta. Y hay un tema y es que hay personas que se victimizan por absolutamente todo y es algo de lo que él habla en el libro. Las famosas víctimas que le echan la culpa a todo menos a ellas mismas. Entonces, la culpa de que ellos no tengan dinero o la culpa de que en su casa no haya prosperidad es culpa de la economía, es culpa de la empresa, es culpa del jefe tan malo que tengo, es culpa del presidente del turno, es culpa del alcalde, es culpa de la derecha, es culpa de la izquierda, es culpa de los políticos que se la roban toda, es culpa del mercado, es culpa de mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Se la pasa uno justificando su mala gestión y su mala administración del dinero y su poca capacidad para producir dinero, culpando a los demás y culpando a los otros. Yo hace mucho, digamos, y en Club de Lectura es algo que tratamos de fomentar, hace mucho, vengo leyendo a estos empresarios, a estas inversionistas, etcétera, y hace mucho también decidí, decidí, digamos, fue una decisión que tomamos en familia, que nuestro futuro financiero, nuestra realidad económica, no iba a depender de absolutamente nadie. Nosotros jamás, 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 le echaremos la culpa a un gobernante de turno, a un presidente, a un alcalde, a colpensiones, a porvenir, a protección, a nuestros padres, a nadie de nuestra realidad económica y nuestra realidad financiera. Tenemos, yo tengo 34 años, en Colombia la de jubilación son 62 años, tenemos cerca de 30 años para jubilarnos bien y retirarnos bien y no tener que depender ni de nuestros padres, ni del gobierno de turno, ni de Duque, ni de Petro, ni de Peñalosa, ni de Claudia López, ni de colpensiones, ni de protección, ni de porvenir, ni del fondo de pensiones de turno, de absolutamente nadie. Tenemos el tiempo suficiente para llegar allá y construir el patrimonio suficiente para no tener que depender de un tercero. Esa es una decisión que tomamos como familia hace muchos años. Y esa es una decisión, por supuesto ambiciosa, por supuesto difícil de conseguir, pero como decía T. Harvaker, pensamientos, sentimientos, acciones. ¿Cuáles son esas pequeñas acciones que uno realiza todos los días de su vida? Esto es un tema de consistencia, de resiliencia, de perseverancia. ¿Cómo hace uno para que las acciones de todos los días le permitan a uno llegar allá sin tener que depender de nadie? Y me están diciendo que estoy hablando con un político y es totalmente lo contrario. Estoy tratando de decirles que ustedes no tienen que depender de ningún político. Su vida no depende de ningún político de turno y su realidad financiera no depende de ningún político de turno. Por eso la gente que se victimiza por todo, pues pierde mucha energía y pierde mucho tiempo alegando y victimizándose en vez de dedicarse a lo que ellos realmente pueden controlar. Lo otro es que las personas, dice T. Harvaker, las personas millonarias o de mente millonaria se ponen metas grandes, metas gigantes. Y hay una cosa que me gustó mucho del libro que dice lo siguiente es que la mayoría de la gente no consigue lo que quiere porque ni siquiera sabe qué es lo que quiere. Esto es importantísimo. Ojo con esto. Uno a veces ni siquiera consigue lo que quiere porque no nos sentamos a pensar qué es lo que realmente queremos. ¿No? ¿Qué es lo que realmente queremos? Eso es como el paso número uno para conseguir lo que uno quiere. saber lo que uno quiere y saber a uno a dónde quiere llegar y cuánto vale eso. Yo creo que es importante siempre ponerle precio a las metas. Ponerle un valor a las metas. Si yo quiero viajar, ¿cuánto vale ese viaje? Si yo quiero que mis hijos vayan a la mejor universidad, ¿cuánto me vale eso? Si yo me quiero retirar a los 40 años con un patrimonio neto de 100 millones de dólares, ok, ¿qué se necesita para llegar allá? ¿Y qué tengo que hacer para yo llegar allá? Y lo que encontró T-Hard Record es que cuesta lo mismo, exactamente lo mismo, se gasta uno la misma energía pensando en grande que pensando chiquito. Y aquí sí les quiero compartir una experiencia personal, porque yo he tenido varios emprendimientos a lo largo de mi carrera profesional y me he dado cuenta de una cosa. Cuesta el mismo esfuerzo y el mismo desgaste crear una gran compañía a una compañía muy chiquita. Una compañía pequeña es igual de desgastante, igual uno tiene que ir a la cámara de comercio, igual uno tiene que pagar impuestos, igual uno tiene que pagar la nómina a los empleados, igual uno tiene que hacer mercadeo, igual uno tiene que salir a vender. Yo siento que es como el mismo desgaste crear una empresa pequeña a una empresa grande. Por eso me caló mucho ese mensaje de que vale lo mismo, cuesta lo mismo, se gasta uno la misma energía pensando en grande que pensando chiquitico. Es algo que me puso a reflexionar bastante en los emprendimientos que he creado, que muchos han fallado, muchos han fallado. Y también me hizo acordarme de una anécdota que se las quiero compartir, que no tiene nada que ver con el libro, pero me hizo acordarme de la anécdota cuando leí el libro. Se las quiero compartir. Yo tuve una coach, Consuelito, la quiero con el alma, a Consuelito. Y Consuelito, un día estábamos en las sesiones de coaching, y Consuelito, yo le contaba, no, Consuelito, es que yo he fracasado en mis emprendimientos, pero el fracaso es muy importante porque uno de los fracasos aprende. Entonces en el emprendimiento uno fracasé, pero ya aprendí que uno no puede tener malas sociedades, y en el emprendimiento dos fracasé, pero entonces ahí aprendí que uno no puede, qué sé yo, X o Y o Z, y en el emprendimiento tres fracasé, y entonces yo he aprendido mucho de los fracasos, y yo le he hablado del fracaso, y del fracaso, y del fracaso, ¿no? Y un día Consuelito me dice, ok, Juan Pablo, no, pues muy tiernas tus historias, muy bonitas tus historias, pero quiero hacerte una pregunta, ¿cuándo te vas a cansar de fracasar? Y yo quedé, por supuesto, sentado, quedé frío, ¿cuándo te vas a cansar de fracasar? ¿cuándo te vas a cansar de fracasar? Entonces, fue un mensaje que me caló bastante, y me dijo, desde hoy, desde la sesión de hoy, vamos a hacer un plan de éxito, tu próximo emprendimiento va a ser exitoso, sí o sí, pase lo que pase, no hay excusas, estoy cansada, estoy mamada de que me hables de fracasos, el próximo emprendimiento, pase lo que pase, va a ser exitoso, y vamos a hacer un plan, con acciones concretas, con mediciones puntuales, con objetivos, paso a paso, nos sentábamos todas las semanas, para ver qué teníamos que hacer, para que mi próximo emprendimiento fuera exitoso, y por eso yo quiero tanto a Consuelito, porque ese emprendimiento, el siguiente, en el que me metí, fue muy exitoso, y yo creo que gran parte se lo debo a él, porque me ayudó a recondicionar mi mente, a dejar de pensar, de que el fracaso es una maravilla, yo no sé si ustedes han visto esas cuentas de Instagram, y a uno se la pasa, a todo el mundo se la pasa hablando del fracaso, y de lo tierno que es el fracaso, y lo bonito que es el fracaso, yo con Consuelito cambié de perspectiva, el fracaso es una pesadilla, no hay nada peor que fracasar, obviamente el fracaso es parte de, del proceso, parte del proceso, pero tiene que haber un momento, y no se tiene que cansar de fracasar, y tiene que echar para adelante, entonces a Consuelito pues le debo, le debo gran parte de que ese emprendimiento haya sido exitoso, obviamente en un emprendimiento se juntan muchas otras cosas, y muchos otros factores, pero ella, ella me ayudó muchísimo a recondicionar esa cabeza, y me ayudó muchísimo a aprender a pensar distinto, aprender a pensar distinto, yo llevaba tres emprendimientos fallidos, y yo era feliz y orgullosísimo, porque entonces los emprendedores se la pasan diciendo, que el fracaso es una maravilla, y que el fracaso tal cosa y tal otra, a mi Consuelito me cambió esa forma de pensar, entonces volvemos a lo mismo, los grandes empresarios piensan en llegar a Marte, y si no llegan a Marte, pero llegan a la Luna, igual han conseguido cosas increíbles, me explico, o sea, si uno le apunta a tener 100 millones de dólares, por decir cualquier pendejada, 100 millones de dólares, y uno consigue 10, pues igual espectacular, no llegó a la meta, pero consiguió 10, y lo mismo, la gente que piensa en billions, en billones, o en unicornios, el emprendedor que piensa, y que cree y dice, mi emprendimiento va a ser un unicornio, un unicornio, si ustedes no saben, es una empresa que vale más de mil millones de dólares, o one billion, en inglés, hay emprendedores que dicen, mi empresa va a ser un unicornio, y se la creen, y que importa si la empresa es un unicornio o no, eso es lo de menos, lo importante es que en el camino, piensan tan grande, y son tan ambiciosos, que de pronto construyen una empresa, no de mil millones de dólares, pero si de 100, y una empresa de 100 millones de dólares, pues es una barbaridad, pero es un poco el mensaje, de que pensar en grande, cuesta casi lo mismo, que pensar así chiritico, vale, otro tema importantísimo, las relaciones, otro de los mensajes, que me calaron de este libro, la gente rica, se relaciona muy bien, se relaciona con otra gente rica, ustedes han visto, los ricos andan juntos, para todos los lados, se juntan entre ellos mismos, y no sé si ustedes han oído, el famoso dicho, de que uno es el resultado, de las cinco personas, con las que más tiempo pasa, y esto es muy importante, tenerlo en cuenta, esto es muy 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 importante, tenerlo en cuenta, uno es el resultado, de las cinco personas, con las que más tiempo pasa, si uno pasa el tiempo, la mayor cantidad de su tiempo, con personas negativas, tóxicas, peladas, sin un peso, fracasadas, qué sé yo, pues, eso termina contagiándose, eso termina contagiándose, por el contrario, si uno empieza a pasar el tiempo, con personas exitosas, saludables, positivas, empresarias, con ambiciones, con ganas de cambiar el mundo, con con conciencia, y con, con, ¿cómo se llama?, con personas, personas espirituales, eso también se pega, eso también se contagia, y muchas veces a uno le dicen, hombre, pero es que yo no nací en cuna de rico, ¿sí?, yo no tengo amigos ricos, porque simplemente no nací en cuna de rico, ¿qué hago?, y yo creo que, la respuesta está, no necesariamente en uno conocer, esto va a sonar medio, medio raro, y medio charro, y medio chistoso, uno puede hacerse amigo de los ricos, a través de la lectura, a través de los libros, yo a veces siento, que soy amigo de Warren Buffett, que soy amigo de Tony Robbins, que soy amigo de Paul Tudor Jones, de Howard Marks, de Kathy Wood, de Ray Dalio, de Jeff Bezos, ¿por qué?, porque muchas personas, muchos de estos millonarios, son muy generosos, y comparten sus historias, hay gente que ya consigue tanto dinero, que lo que quiere es compartir, la clave del éxito, una persona como Ray Dalio, lo vimos en Club de Lectura, su libro Principios, uno lee el libro Principios, de Ray Dalio, y uno siente, que uno se vuelve amigo de Ray Dalio, porque Ray Dalio le dice, estos son los principios de vida, y de trabajo, que rigen mi vida, los principios, por los que yo me guío, entonces cuando uno lee los principios de Ray Dalio, uno siente, que está teniendo una conversación, con Ray Dalio, y yo por supuesto, no conozco a Ray Dalio, por supuesto, que no conozco a Jeff Bezos, por supuesto, que no conozco a Warren Buffett, a ninguno, pero uno se lee, la biografía de Warren Buffett, que por aquí la tengo, Snowball, Warren Buffett, para los que no saben, uno de los mayores, y más grandes inversionistas, de toda la historia, uno se lee este libro, y uno siente, que está conversando con Warren Buffett, uno se lee las cartas, que Warren Buffett, le escribe a sus accionistas, todos los años, letters to shareholders, busquenla, están en español también, cartas a los accionistas, que Warren Buffett, le escribe, a sus accionistas, de Berkshire Hathaway, y uno siente, que hay muchas cosas, que le puede aprender a Warren Buffett, entonces, uno no tiene que nacer, en cuna de rico, uno no tiene, que conocer, a los ricos personalmente, yo creo que los, los, los libros, son una gran manera, de conocer, cómo piensan, cómo comen, con qué, con quién estudian, con quién trabajan, en qué invierten, en qué gastan, cuánto ganan, etcétera, 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 ¿me explico? entonces, las relaciones, importantísimo, anoten esta frase, uno es el resultado, de las cinco personas, con las que más, pasa el tiempo, las buenas relaciones, es un tema fundamental, es un tema, importantísimo, y esa, esa es una manera, de acercarse, a estos grandes personajes, que le pueden a uno ayudar muchísimo, en la vida, en general, y por último, una de las cosas, que hacen muy bien, los millonarios, dice, T. Hart Baker, en su libro, una de las cosas, que hace, que hacen muy bien, los ricos, y los millonarios, es, entender, el juego, del dinero, ojo a esto, los ricos, saben, jugar, el juego, del dinero, y por qué, el juego, el dinero, es un juego, al final, es un juego, que como todo juego, tiene sus reglas, y como todo juego, hay que aprenderlo, a jugar, uno, que hace, cuando quiere aprender, a, no sé, jugar tenis, o cuando quiere aprender, a hablar inglés, pues uno contrata, a un experto, a un maestro, a una persona, que le enseñe a leer, que le enseñe a escribir, que le enseñe a hablar, no, una persona, que ya haya recorrido, el camino, que sepa mucho más, que uno, y lo mismo, exactamente, lo mismo pasa, con el tema, del dinero, el dinero, es un juego, que desafortunadamente, muy pocos, han aprendido, a jugar, desafortunadamente, son muy pocos, los que pueden, capitalizar, las buenas oportunidades, de inversión, y que independientemente, de lo que pasa, con la economía, si a la economía, le va bien, a ellos les va súper bien, y si a la economía, le va mal, a ellos les va, aún mejor, por una razón, muy sencilla, porque todo lo compran, en descuento, el 2020, es la vil muestra, de que hay unos, poquiticos, poquiticos, que saben jugar, el juego del dinero, que pasó en el 2020, pandemia, coronavirus, una de las peores crisis, de los últimos 50 años, la gente se fue a las calles, los países entraron, en recesión, las empresas, entraron en bancarrota, una situación, complicadísima, para nuestra humanidad, y había un grupo, muy selecto, de personas, llenándose, los bolsillos, tapándose, y llenándose, de dinero, y de billete, y de oro, por una razón, muy sencilla, el 2020, fue un año, espectacular, para los mercados, financieros, las acciones, terminaron, en altos históricos, el oro, la plata, en altos históricos, las criptomonedas, ni hablar, en altos históricos, la finca raíz, 15% arriba, en el mundo entero, 15% arriba, la finca raíz, mientras el mundo, se derrumbaba, mientras teníamos, una de las peores, crisis, de los últimos 50 años, hay unas pocas personas, que capitalizaron, esas oportunidades, ¿por qué? porque sabían, jugar el juego del dinero, porque aprendieron, a jugar el juego del dinero, porque dedicaron, tiempo, y plata, a aprender, dedicaron, tiempo, y plata, a estudiar, me están diciendo, que se pausó el video, ¿ya estamos o no? ¿me confirman, por favor? ¿ya estamos bien? estaba emocionadísimo, no, estaba emocionadísimo, ahora, ¿cómo retomo, con la vaina? ¿dónde iba? por favor, si me ayudan, bueno, les estaba diciendo, 2020, el mundo se derrumbaba, el mundo se caía, las empresas, entraban a bancarrota, los países en recesión, las personas, perdían su trabajo, y mientras, todo eso pasaba, mientras veíamos, una de las peores, crisis, de los últimos 50 años, las acciones, en altos históricos, el oro, la plata, en altos históricos, las criptomonedas, en altos históricos, la finca raíz, 15% arriba, fue un año, de esos años, que pocas veces, se repiten, en las inversiones, un año, espectacular, para los mercados, financieros, y tristemente, tristemente, solo un grupo, muy pequeñito, de personas, en el mundo, pudo capitalizar, esas oportunidades, y quién es, ese grupo de personas, pues los millonarios, del mundo, de los que habla, T. Harv Eker, en su libro, un grupo muy selecto, que han aprendido, a jugar el juego, del dinero, un grupo muy selecto, que han dedicado, su vida, a estudiar, a entender, a tratar, de descifrar, cómo es que se hacen, las buenas inversiones, y los ricos, del mundo, saben que el juego, del dinero, depende de cuatro, variables principales, cuatro variables, la primera, los ingresos, los ingresos, y para mí, una de las variables, o tal vez, la más importante, que hay en finanzas personales, porque a uno, en finanzas personales, casi siempre, le hablan, es de ahorro, y de gasto, de los famosos, gastos hormiga, del presupuesto, de cómo gasto menos, cómo ahorro más, digamos, el foco, en finanzas personales, casi siempre, está ahí, y yo, por supuesto, creo que el ahorro, es importantísimo, que los gastos, son como decía, un gran empresario, los gastos, son como las uñas, hay que cortarlos, todas las semanas, por supuesto, creo en eso también, pero para mí, el tema, más importante, que hay, en este juego, del dinero, en este juego, de las finanzas personales, es el juego, es el tema, de los ingresos, cómo hago, para ganar más, los ingresos, no tienen límite, los gastos, sí, tienen límite, llega un punto, donde uno, no puede parar, digamos, no puede ahorrar más, o no puede cortar más, los gastos, porque uno tiene que comer, uno tiene que vestirse, uno tiene que, los hijos, tienen que ir al colegio, uno tiene que pagar, el arriendo, el internet, la luz, etcétera, hay un momento, donde ya los gastos, no van, pero los ingresos, no tienen techo, uno todos los días, puede ganar más, ahí está la clave, de las finanzas personales, en el tema, los ingresos, tercer punto, entonces está ingresos, ahorro, tercer punto de la ecuación, inversión, inversión, es un tema, potente, potente, nadie se hace, millonario, sin aprender, a invertir el dinero, el tema de hacerse millonario, no es ganar más, no es que le aumenten, a uno el salario, si no es uno, cómo administra, lo que gana, si yo gano 10 pesos, cómo administro, esos 10 pesos, será que me estoy ganando 8, me restan, me quedan 2, e invierto esos 2, y los invierto bien, la clave está, en ganar más, pero no sólo ganar más, sino saber invertir, la diferencia que me queda, entre mis ingresos, y mis gastos, porque también lo decía Warren Buffett, no es cuánto ganas, sino cómo administras lo que ganas, que eso es una frase también muy sabia, hay gente que se gana 50 millones de pesos, y se gasta 50 millones de pesos, son unos maestros para gastar, y pésimos para invertir, muy malos para invertir, yo conozco casos reales, casos cercanos, de personas que ganaron toda su vida, 20, 30, 40 millones de pesos al mes, y llegaron a los 50 o 60 años, con cero patrimonio, cero patrimonio, eso me parece increíble, vivían 100% de su salario, nunca construyeron patrimonio, y hoy en día la están pasando mal, porque por supuesto llega un momento de la vida, donde uno ya no le pagan esos salarios exorbitantes, o a uno lo despiden del trabajo, o simplemente uno ya no tiene la misma energía, para producir lo mismo, y llega uno a los 50 o a los 60 años, con cero patrimonio, montado en un tren de gastos elevadísimo, dándose una vida obviamente de ultra rico, y ultra millonario, pero sin piso, sin patrimonio, para poder seguirse dando esa vida, de los 50 a los 100, entonces de lo que se trata, el juego del dinero, tomen nota, es de construir un patrimonio, a los ricos del mundo los miden, ustedes seguramente se han dado cuenta, por cuánto tienen, no por cuánto ganan, uno nunca pregunta, cuál es el salario de Warren Buffett, cuál es el salario de Jeff Bezos, cuál es el salario de Simón Borrero, en Rappi, no, uno siempre pregunta, es cuánto es el net worth, es decir, cuánto valen esas personas, cuánto es el patrimonio, de esas personas, a los ricos del mundo, los miden por su patrimonio, no por sus ingresos, la lista de Forbes, de los millonarios del mundo, es una lista de patrimonio, no es una lista de ingresos, no es una lista que dice, Warren Buffett se ganó tanto este año, o Leónel Messi se ganó tanto este año, no, es cuánto tienen, cuánto han logrado conservar, cuál es su patrimonio, entonces, por supuesto, el tema del juego del dinero se trata, ganar más, gastar menos, invertir mejor, ¿para qué? para crecer un patrimonio, para crecer un patrimonio, la riqueza se mide, de acuerdo al patrimonio neto, de las personas, ¿y qué es el patrimonio? es una ecuación muy sencilla, mis activos, lo que yo tengo, menos mis pasivos, lo que yo debo, eso es mi patrimonio, cuánto tengo, cuánto he logrado construir, de patrimonio, y cuánto debo, cuánto tengo en deudas, esa resta, entre activos y pasivos, es igual al patrimonio, por eso a los ricos, los miden por cuánto patrimonio, construyeron en su vida, y por eso los quiero, dejar con esta frase, pues con este, este párrafo, que está ya terminando el libro, que dice lo siguiente, abro comillas, página 235 del libro, dice lo siguiente, el único modo, que conozco, de que tengas el dinero, que quieres, es aprender a jugar, el juego del dinero, por dentro, y por fuera, necesitas formarte, en las habilidades, y estrategias, para acelerar, tus ingresos, administrar el dinero, e invertirlo, de forma eficaz, la definición, de demencia, de demencia, hacer lo mismo, una y otra vez, y esperar, resultados distintos, este párrafo, nos invita a la reflexión, y por eso, la definición, de demencia, que es una definición, que daba, Albert Einstein, alguna vez, la definición, de demencia, que daba, Albert Einstein, que la copia, T. Hart Becker, aquí en su libro, es que, uno hace, lo mismo siempre, y espera, resultados distintos, esa es la definición, de demencia, por eso, la reflexión, a la que nos invita, T. Hart Becker, en este libro, es, en donde estamos parados, que tan grande, está mi patrimonio, hoy en día, y si mi patrimonio, es chiquitico, y no lo he empezado, a construir, la pregunta, que nos tenemos, que hacer es, que tenemos, que hacer distinto, para lograr, construir un patrimonio, gordito, y potente, y jugoso, y poderoso, porque si uno, espera, resultados distintos, patrimonios grandes, patrimonios grandes, y uno tiene, patrimonio muy chiquito, es porque, tiene que cambiar, lo que ha venido, haciendo anteriormente, eso es un tema, que está, supremamente claro, y esa es la reflexión, a la que nos invita, T. Hart Becker, a hacer, si no tenemos, un gran patrimonio, hoy, que estamos haciendo, y por qué, nuestras acciones, del pasado, nos han llevado, a estar donde, estamos hoy en día, y más bien, la pregunta, tiene que ser, qué tenemos, que hacer, empezando mañana, empezando mañana, para construir, y empezar a construir, ese patrimonio, y miren lo que, él dice, necesitas formarte, es un tema, de educación, es un tema, de conocimiento, si ustedes, no saben invertir, qué tienen que hacer, pues invertir, en educación, educación, en inversiones, si ustedes, no saben emprender, o crear negocios, qué tienen que hacer, invertir, en conocimiento, en ventas, en mercadeo, en contabilidad, en finanzas, para poder lograr, eso que quieren conseguir, T. Hart Becker, habla muchísimo, de educación, y yo creo que, esta es una gran reflexión, que tenemos que hacernos todos, y es, si no estamos, consiguiendo, los resultados, que queremos, qué tenemos que hacer distinto, y vuelvo y repito, empezando desde mañana, qué vamos a hacer distinto, a qué horas, me voy a levantar, voy a hacer, o no voy a hacer ejercicio, voy a meditar, voy a hacer yoga, voy a leer más libros, voy a comprar, más cursos en línea, voy a ir a la universidad, voy a trabajar, más horas, voy a revisar, qué estoy haciendo, los sábados, y los domingos, es decir, qué tengo que hacer distinto, para lograr, resultados distintos, yo creo que, esa es, la invitación, y ese es el mensaje, con el que quiero cerrar, este club de lectura, por supuesto, invitarlos, a que lean el libro, se lo leen en dos sentadas, se los aseguro, tiene doscientas y pico de páginas, doscientas, cuarenta páginas, en una semanita fácil, 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 se leen este libro, muy fácil, se lo leen, es un libro ameno, chévere, con, con buenos tips, concretos, además con ejercicios, el man le ponía uno ejercicios, para hacer todos los días, o todas las mañanas, que por supuesto, pues no, no me voy a sentarme, a detener en los ejercicios, que pone T. Harbecker, la idea es que se lo lean, cerrar con esto, y cerrar, por supuesto, invitándolos, a los que ya saben, y de pronto están inscritos, espectacular, a los que no, la próxima semana, vamos a tener un taller, precisamente de esto, de finanzas personales, e inversiones, martes, miércoles, y jueves, 18, 19, y 20 de mayo, a las siete y media, de la noche, invitadísimos todos, es un taller gratuito, es un taller, donde vamos a hablar, de muchas de estas cosas, más a profundidad, vamos a hablar, de ingresos, de gasto, de presupuesto, de inversiones, de construcción, de portafolios, una vaina, que de verdad, se los prometo, no la enseñan, en educación tradicional, no la enseñan, en el colegio, no la enseñan, en la universidad, y no la enseñan, nuestros padres, porque a su vez, a ellos nunca, nunca les enseñaron, este tema, entonces, ojalá se inscriban, al taller, las inscripciones, están en nuestro, en nuestro link, de la biografía, de Instagram, y si creen, que esto es algo, que le pueda servir, a más personas, pues por supuesto, invítenlas, inviten a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, a que se inscriban, al taller, va a estar muy chévere, lo llevamos preparando, muchos meses, con todo el equipo, de mis propias finanzas, entonces, bacanísimo, tenerlos ahí, vamos a poner el libro, en la torre, 25 libros, llevamos, en club de lectura, hoy le quitamos, cerca de 500, seguidores, a Netflix, que es uno de nuestros objetivos, le estamos quitando, market share, le estamos quitando, le estamos quitando, horitas de película, a Netflix, y espectacular, que cada vez, sean más personas, las que se conectan, a este club de lectura, cuánto me emociona, ver a muchos conectados, cuánto me emociona, ver a muchas personas, enganchadas, con el hábito, de la lectura, leyendo, aprendiendo, entendiendo, conceptos nuevos, aplicando cosas nuevas, bueno, espectacular, esto cada vez crece más, el primer taller de lectura, el primer club de lectura, que hice, creo que éramos como, 22 o 23 conectados, ya somos 500, espectacular, entonces, bueno, un abrazo para todos, una feliz noche, descansen, lean, disfruten el puente, para los que están en Colombia, los que no están en Colombia, una feliz semana, y hasta una próxima oportunidad, nos estamos conversando, chao, chao, mil gracias. y難o. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.